Señor Presidente, con el debido respeto a su investidura, me dirijo a usted y por su intermedio a este Tribunal, con el deseo de llegar también a mis conciudadanos y muy en particular a mis más jóvenes camaradas del Ejército Argentino que no han vivido lo que es objeto de este juicio y que resultan víctimas propicias para ser confundidos y engañados. No soy yo quien para decirle a usted, señor Presidente, que la indagatoria, así como a su ampliatoria de la que estoy haciendo uso en este momento, son instrumentos jurídicos en beneficio del ejercicio de la legítima defensa en juicio. Pues bien, no he venido hoy a defenderme ante un tribunal al que ni la Constitución Nacional, ni las leyes nacionales, ni las internacionales incorporadas a ella, le otorgan competencia para juzgarme. Menos aún, por hechos que ya han sido debidamente juzgados en la causa número 13 barra 84, llamada de los Comandantes, por la que recibí una injusta condena de reclusión perpetua que vengo cumpliendo desde el mes de diciembre del año 1985 con las accesorias de destitución e inhabilitación absoluta y perpetua. Tampoco he venido hoy a defender a quienes fueron mis subordinados en la guerra interna librada por la Nación Argentina contra el terrorismo subversivo. Basta para ello la valentía y el coraje con que los propios interesados lo están haciendo, acompañados por las brillantes defensas técnicas de sus abogados defensores, que dan a diario ejemplo de espíritu de servicio para con sus defendidos y de colaboración solidaria en el orden profesional con sus colegas. Ello quedó palmariamente demostrado en el incidente de tratamiento de la recusación del señor vocal de este tribunal, doctor Pérez Villarobos. He venido, sí, a honrar mis responsabilidades castrenses asumidas en plenitud respecto de lo actuado por el Ejército Argentino en la guerra ya citada, ordenada por un gobierno constitucional en pleno ejercicio de sus facultades, único caso registrado en la región que culminara con una victoria posibilitada por el apoyo más solitario del pueblo argentino. Señor Presidente, hace ya dos meses que en forma insistente y reiterada venimos escuchando testimonios poco espontáneos y hasta diría teatralizados, que a través de una repetición sistemática de acusaciones falaces centradas en dos de los acusados a las cuales se pretende ridiculizar con apodos y extravancia en el vestir, apuntan en el fondo, a mi juicio, al desprestigio del Ejército usando metodologías gramscianas. Todos los testigos, a su vez, se presentan como víctimas, cuando el común denominador que los une es el de haber pertenecido al terrorismo en distintos grados de participación, tal como está debidamente comprobado en los antecedentes penales que se han agregado a la causa. No, señor Presidente, no es cierto que el personal del Ejército cumpliera tareas permanentes en los pabellones de la UP1, de tal suerte que les permitiera propinar golpizas sistemáticas de día y de noche al personal allí detenido. Ni la justicia lo hubiese tolerado ni el Ejército consentido. Sí, es cierto que este personal detenido hacía honor a su condición de militante, realizando dentro de la cárcel tareas de entrenamiento de combate, adoctrinamiento, planeamiento, etc., frente a las cuales el personal del servicio penitenciario se vio desbordado. Tan es así que luego, inmediatamente después del 24 de marzo de 1976, las autoridades del mencionado servicio penitenciario solicitaron al Ejército que el personal de esta fuerza colaborara esporádicamente en la realización en las tareas de requisa fuera de los pabellones, sumando a ella, a la tarea de requisa, su acción de presencia en actitud disuasoria. No es cierto que el personal del Ejército cubriera guardia. Entendemos nosotros por guardia el servicio que presta un dispositivo estático que con edificio propio brinda vigilancia y seguridad a un cuartel y se releva diariamente. La tarea específica que cumplía personal del Ejército destacado en la UP1 fuera de la excepcional a la que hice referencia era la de ejecutar operaciones de seguridad, vale decir, rastrillajes, controles de personal, controles de ruta, protección de ejercicios de edificios objetivos estratégicos, etcétera. Todas ellas fuera de la unidad penitenciaria, usando solamente las instalaciones perimetrales de ella a modo de acantonamiento. Entendemos por acantonamiento un alocamiento precario que se usa para descanso y comida nada más. La citada misión era cubierta por patrullas compuestas por 25 a 30 hombres al mando de un oficial. Y estaban destacados por las unidades de distintas unidades de la Brigada Aerotransportada 4. No menos de cuatro de esas unidades de combate facilitaban este personal. Para cumplir con esa tarea el personal del Ejército usaba uniformes de combate, así que como el armamento y el equipo de dotación que no incluía bastones de goma con picana eléctrica que nunca ha sido dotación del Ejército ni ahora ni inmediatamente antes. Las operaciones de seguridad a las que he hecho referencia se ejecutaban dentro de un sector de la ciudad de Córdoba perfectamente determinado, distinto para cada patrulla y los itinerarios así como los puntos de estación variaban diariamente evitando la rutina tanto de día como de noche. La distorsión de esta realidad a la que he hecho referencia no es casual. ha prosperado en grado tal que dio pie para que uno de los representantes de la querella nos agraviara días atrás usando un calificativo que él como abogado sabe bien y muy bien que no tiene cabida en este caso. En tal sentido destaco la inmediata reacción del señor presidente para reprimir verbalmente dicho exceso. Finalmente el agravio a la institución de ejército argentino ha llegado a tal grado de insensatez que no ha faltado quien calificara al ejército argentino como asociación ilícita. señor presidente me opongo terminantemente a tal calificativo que presupone que la asociación ilícita puede hacer la normal relación entre el que manda y el que merece cuando en realidad dicha relación no puede ser otra más que la subordinación. Subordinación no es obediencia ciega al capricho del que manda. Subordinación es obediencia consciente a la voluntad del superior en función de un objetivo superior que está por encima del que manda y por encima del que merece. En nuestro caso particular la legítima defensa de la nación agredida y en función en virtud del cual el mando deja de ser arbitrario y la obediencia se ennoblece. No señor presidente no podemos equivocarnos en andar buscando la existencia de un ejército bueno y un ejército malo. Ejército hay uno solo el de las guerras de la independencia el de la reorganización nacional el que produjo recet los héroes y los mártires contemporáneos el que contó entre sus filas a mi padre y a tres de mis hijos y cuenta hoy con uno de mis nietos el que tuve el honor de comandar el de ayer el de hoy el de siempre con sus virtudes y con sus defectos pero siempre al servicio de la nación como institución fundamental de la república. es a ese ejército al que represento en estas circunstancias y al que quiero desagraviar denunciando una campaña sistemática de desprestigio con vistas a su destrucción como institución de la república objetivo intermedio para subvertir la nación al menor al mejor estilo de Gramsci. También señor presidente valga a recordar una famosa frase de Nicolás Rodríguez Peña que decía que fuimos crueles vaya con el cargo mientras tanto ahí tienen ustedes una patria que no está en el compromiso de serlo. La salvamos como creíamos que debíamos hacerlo. ¿Hubo otros medios? Nosotros no los tuvimos ni creíamos que con otros medios fuéramos capaces de hacer lo que hicimos. Arrójennos la culpa al rostro y gocen de los resultados. Nosotros seremos los verdugos sean ustedes los hombres libres. Señor presidente en tal sentido que fuimos crueles nadie lo dude. sí lo hicimos en el marco de crueldad que impone toda guerra por su propia naturaleza. Pero señor presidente no fuimos sádicos ni integramos una asociación ilícita. Señor presidente determinado gracias por escucharme. bien. Deje constancia señor secretario que el imputado le ha hecho uso de su derecho. Hacemos un cuarto intermedio hasta el próximo martes a las 9 y 30 horas. de la fiscalía. Perdón. Sí. Señor Raíra Mediano. Sí. Atento al contenido de la declaración que se acaba de realizar. Creo que sería de utilidad y pertinencia como prueba nueva que el tribunal incorpore la declaración indagatoria que hizo el imputado Videla ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas con motivo que finalmente fue el juicio a las juntas. Ya que dicha declaración hace una evaluación de las obediencias debidas y de las órdenes dadas en la lucha contra la subversión que es distinta al enfoque que le ha dado en este ámbito en este momento. Bien. Deje constancia al señor secretario y el tribunal lo resolverá oportunamente. Hacemos doctor con la adhesión de la señora representante de la querella doctora María Martínez hacemos el cuarto intermedio hasta el martes a las 10 horas.